Que vieja huevona ahí echada Ahí echadota a la cabrona Ya Karen, párate Hola amiguitos PUNK El día de hoy mis queridos amiguitos PUNK, sé que es domingo donde Supongo que debemos de traerles un sketch Un cortometraje, una pared o lo que sea Divertida con efectitos y la mamada Pero pues el amigo Kike pues está ahorita Queremos creer, ¿verdad Karen? Si Con Saúl, Karen y yo íbamos a grabar un vlog Pero, Karen, ¿qué tienes? Hueva Ahí está la piña de Karen, no quiso grabar Y dijo, graba toda una mamada Y aquí estoy yo, presente para grabarles un vlog y no dejarlo sin video Pero les haríamos un video chingón El martes con efectitos y la mamada ¿Verdad que sí Karen? El martes, ¿no? Eso dije Karen, ponme atención chingada Deja de tocarte y ponme atención Espérate, yo estoy grabando Sabrán que en mi opinión personal Y en lo que es opinión de todo el mundo que es youtuber ya con más de ¿Qué te gusta Karen? 10.000 suscriptores, 20.000, 30.000 40.000, 50.000 Todos concordamos que los youtubers pequeños son una mierda Son una completamente mierda Pero no se ofendan con que Ay, sí, tú tienes 50.000 suscriptores Al culo de tores Por una parte sí lo acepto Tenemos casi 50.000 suscriptores Gracias Karen, gracias Karen Eres un amor No, 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 no Pero o sea, no me refiero a que son una mierda De que den coraje Unos sí dan coraje Pero no me refiero a que son una mierda De que son un asco, mamás Así, me refiero a que son una mierda Pongan atención Desde que empiezan a comer Todos pinches mamás Aquí abajo Lo hacemos por algo simple Todos tenemos Facebook, ¿no? Todos en Facebook van y publican En grupos de youtubers Han subido este video Suscríbanos a mi canal Llegar a 100 suscriptores 1.000, 2.000, 20.000 Lo que llaman, ¿no? Creo que sí está chido ahí Spamear en los grupos de Facebook Tus videos Estabas spameando en un chingo De grupos de Facebook Pero lo hacía, ¿sí o no? Sí, yo también Ay, Karen también lo hacía Gracias, hola, cabacola Gracias Besito Gracias Caga que lo spameen En el spam de otras personas O sea, tú publicas Ah, subió un video Y otro pendejo Genial video, amigo Te dejo mi video Para que lo cheques Y me suscribo También hagas lo mismo Checas en la publicación De abajo Y el mismo comentario Y el mismo pendejo En otro video Y así en todos los putos videos Sigue lo mismo O los pendejos De sub por sub Y te suscribes a su canal Y te suscribes a su canal Y te suscribes a su canal Y te suscribes al tuyo Mándote a la verga Y sigue siendo la misma mierda Que eres y eras Y vas a ser por siempre Ok, está bien Que quieran darse a conocer a mi Entonces, por si yo los apoyo O sea, quieren darse a conocer Está bien Llegan mensajes a la página De Facebook De Freakshow O a mi Facebook De que No te duermas No ponen atención Que estás a la hora De la página de Freakshow Llegan mensajes de Oigan Recomienden mi canal No sean pinches lojetes Ayúdenme a crecer Quiero ser con ustedes Y su pinche madre Y a mi Facebook También personal Yo los checo Y o sea No me cuesta trabajo Recomendarlos O sea, por nosotros Los recomendamos ¿Va Karen? Sí Lo haríamos en cada video Recomienden Los recomendamos Toda esa mamada Pero entramos a su canal Y son reto de 10 segundos Reto de su pinche mar Ok, saben que quieren hacer retos Pero los hacen mal editados Con malos cortes directos Quieren hacerse los graciosos Y pues No aplica Estoy viendo sus videos Y que verga Luis O están en la pata Y que no amiguitos Como están Tipo Alex Estrechi Bájense del tren del mame Y suscríbanse a mi canal ¿Te da coraje, Karen? Sí Pero personal Me quiero contener Pero yo les quiero decir A todos esos hijos De la chingada Que se vayan a la verga Pinches pendejos No grites Es que me caga Porque uno entra a su canal No grites Y dice No, vamos a ver Que tal está el canal De estos güeyes Entran y Bájense del tren del mame Ay, no mames No mames Me cagan hasta la pinche madre Pinches pendejos Perdón Es que ya lo quería sacar Sabes Ok, todos empezamos Con una calidad del carajo De la mierda Grabándonos con webcams Con cámaras de 8 milímetros Con lo que quieran Pero ese es el pedo Que ahorita estamos en YouTube Y deja de verte las nalgas En la pantalla, Karen Por favor Que me estás encendiendo Si subes un video Con baja calidad Edición del culo Te van a mandar a la verga Mito Y no vas a crecer ¿Por qué no vas a crecer? Porque ahorita Todos son acostumbrados A ver videos Tipo Pepe Problemas Alex, Estrecho Yeño Gutiérrez Whatever más o menos Yuya Frec Show Videos que tengan edición Que tengan efectos Que tengan buena calidad de video No digo que mi calidad Sea la más chingona Porque no tengo Los reflectores necesarios Pero, o sea Ya hay de edición Y ese desmadre Material variado Si vas a subir Y luego si vas a repetir Este Tipos de profesores Números 7 Tipo whatever Y esas mamadas No vas a llegar a ninguno Y vas a empezar a decaer Y luego si vas Y comentas En los otros videos De otros pinches canales Pepe lo recomienden Mi canal Vuelten a mi canal Hago vlogs Parodias Retos Gameplays Y sin copyright No, no Te denigan más Pidiendo esa mamada Porque uno dice Ah, no vamos a entrar a su canal Entra a su canal Y ver pura mamada Y luego ve que sube video Cada pinche 15 días O cada dos meses O cada mes Como vas a crecer Y todos te van a echar mierda Puedo decir que tengo Amigos y conocidos Que tienen mil suscriptores Treinta Treinta y dos Cien Quinientos Mi carnal Que tiene quinientos Pero no los recomiendo Porque no siento Que su material Sea apto para ustedes Porque si los recomiendo Si se suscriben Van a tener ellos Como que suscriptores Fantasma Lo mismo que les puede pasar A ustedes Si Fletcher los recomienda Por ejemplo Los recomendamos Vean a mis suscriptores Y ya son mis suscriptores Y en esos diez Ven sus videos Porque a los otros Novecientos noventa No les gusta su material Y porque son una mierda Nada más porque Nosotros recomendamos Por ejemplo van a decir Ay es que Ya yo pues recomendó El estrechi Le fue bien verga El estrechi ya tenía Carrera en youtube Desde el dos mil Nueve O diez Creo Uno que se llamaba Estrechi Productions Que ahora es Leo Estrechi Y ahí el wey Se llamaba Glamas Estrechi Pendejo Se llamaba Glamas Y Pepe Problemas No existía Pero el estrechi Lo recomendó Porque Pepe Problemas Tiene esa capacidad De labia de verbo En el que cual Ustedes lo ven Y se compaginan Tienen una conexión Con él Porque el wey Sabe hablar Y sabe lo que quieren Ustedes Sabe lo que les gusta Y aparte Les decían que él hace Hooks Y el wey Por eso creció Y está honesta Porque Pepe Problemas Si merece a youtuber Y aparte Pinche roco culero En realidad Ustedes si son Una mierda De youtubers Yo también soy Una mierda Porque tengo Escuentro de mis Escriptores Y mis videos No llegan Ni a las diez mil Vistas ¿Verdad? O bueno Si no llegan Pero veas Al el culo de Karen Es un decir Karen Es sarcasmo Es sarcasmo Prácticamente todos ustedes Están aquí en youtube Porque quieren crecer Quieren hacer los Pichos tubers bien veros Quiero hacer igual De famosa Ojalá en el stage Y vivir de youtube Subiendo mamadas Así como Dross Y mis top 17 Y la mamada Y no pasa así ¿Pasa así? No No pasa así Yo les voy a decir así Lo que es Para ahorita Que son youtubers Con 100 suscriptores No van a ganar ni madres Con 50 mil apenas Si alcanza para tortillas O no Si alcanza para buenas cosas Pero si lo sabes administrar Si eres uno en el canal ¿No? Si Porque si tienes Tres Este Tu canal O más Y uno es tu amigo Y el otro es una pinche vieja Pente Ah No cheto Te quiero mucho No Si te vienen las ganas Y si te queda poco dinero Y así como Ah no mames Entonces ¿Quieres vivir de internet? Se puede Pero te va a costar un huevo Y sinceramente Amiguito Pum Creo que lo secrecieron En este año 2015 Por lo menos Quiero yo creer Que en el 2015 2016 Tal vez Tenga la oportunidad Si tienes tu cuenta Youtube Milabres No chingonas Tu video Y tú ese pedo Quieres hacer videos Hablas mi primer video Y yo voy a hacer Game perseguidos Y la mamada Compitiendo Con youtubers Aparte que son de México, Chile, España Ecuador, Perú Argentina Bolivia Están compitiendo Con youtubers De habla hispana Ahora Nos pasamos a otros ámbitos Están Brasil Alemania Estados Unidos Y eso hace que Su capacidad de crecer Disminuya O sea Ustedes tienen que ser Para ser famosos Tener dinero Vivir de internet Subiendo mamadas Y todo eso Y no se vive Prácticamente de youtube Se viven de otras páginas Que puede ser Facebook, Twitter Por las menciones Youtube Todo eso se engloba Y ganas tu barro Los patrocinios Son los que te dejan Más dinero Por ejemplo El aguazo Esa patrocina agua No pasan en agua Porque tienen su agua Patrocinada Y ahí ya No crean que todo Es así de fácil De que no más Vas a subir videos Vas a hacerme rico Y la mamada No pasa así Porque si te cuesta un huevo Y más si eres pequeño Youtube destaca menos Sus reglas Sus normas Entonces Ustedes si quieren hacer videos Se adelantan Muy en su derecho Youtube es una plataforma Para que se ven A expresar Y otras plataformas Para subir videos O sea Facebook Pueden estar un año Hasta con 105 suscriptores Pueden que hagan un video viral Puta madre Lleguen a 30 mil 20 mil Así como me pasó a mi Por 6 meses No estuvimos como Con 300 suscriptores No subíamos Y de repente Pasamos a subir videos Y videos Y empezamos a subir Como a 2000 Y así hasta los todos Que hicieron virales Que ya saben cual es Eso no se los voy a repetir Y hasta ahí fue Que alcanzamos a crecer Más o menos Es de mi opinión Que yo pienso Que Karen piensa Que Kike también piensa Muchos youtubers Piensan de ustedes Los youtubers pequeños Porque son unos pinches Y ya me huevos Y ya me huevos Echando flores Y la mamada Y pues no O sea así amiguitos Nadie nos va a apoyar Más así en un ámbito Así de internet Si no me echas huevos Tú solo No avanza Para los que verdaderamente Quieran hacer videos Pero así que sean Algo serio Pues que le chingaran ¿No? Pues sí Para los que Lo quieren hacer Nada más de Una vez A ver cada cuando Se me ocurre No Nada más por dinero Así Quiero ser famoso Y la mamada No Que de huevos Te vas a hartar a veces Y vas a decir Ya no quiero Pero el punto es seguir Porque vale la pena Digo de huevos No te voy a apoyar A crecer cabra Ni cabrona Porque es algo Que tienes que experimentar Tú solo Tus altas Tus bajas Tus discriminaciones Que también es que me dejaste En youtubers Todo eso Lo tienes que sufrir Tú solo Porque si te ponemos Todo el camino Fácil O se los pongamos El camino fácil No van a poner El empeño Que se necesitan Las ganas El esfuerzo Porque también son Trabajos de edición Pensar Y todo ese Pero no crean Que es nada más Subir pendejadas Y ya Y chingarse Porque así es la vida Tienes que chingarte No creas que tú eres feliz Te va a tocar chingarte Pero tiene su recompensa Todo en ese día Tiene chingarte Pero recompensa Si no tienes recompensa Es porque no Dios Te odia Y te manda a la verga Pero ya Amiguitos Creo que eso ha sido Todo por el video de hoy Si quieren otra segunda parte Díganme Por gusto se los hago ¿Verdad? Ahí de playando Y hablando con nosotros Si Comenten aquí abajito Y se los voy a decir O de otros temas Que más culturales ¿Verdad? Porque también queremos Hacer videos Porque si Si Platicamos de cosas chingonas Pero Aquí en YouTube Es como echar más de madre No hay todo ese pedo Pero si quieren videos Así de que les platicamos No sé La vida Nuestra opinión sobre Dios Nuestra opinión sobre el diablo Comenten Y lo haremos Pero no olviden que Martes, jueves Son blogs Domingo, sketches A las 7 de la noche Hora México Síganos en las redes sociales Son Facebook, Twitter BAN, Instagram Y ASK Que están aquí abajito En la cita de descripción Están ahí donde se muestra Más los links Y eso es que va a ser aquí abajito Y compártanme los videos Con sus amiguitos Para llegar a los 50 mil Y explotar el Xbox Que me desmadrón Esta Que está aquí acostada Que no quiere grabar Nos vemos En el video Del marzo Amiguitos Punks Mando vistos en la cola Ahí chingones Ahí en la cola En su huevo Su chiche vagina Sus chichis ahí Ay, carita Adiós Amiguitos Punks Amiguitos Punks